Hola, ¿qué tal amigos? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Sí son pareja? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Siete años. ¡Siete años! ¡Hala! Oigan, miren, qué bueno que ustedes son pareja, porque miren, ¿cómo se llaman? Lupita. ¿Lupita, y tú? Chepe. Chepe. Mucho gusto, Lupita y Chepe, yo soy Roy Santana, un gusto. Pues miren, básicamente yo vengo aquí a regalarles una cena para el 14 de febrero. ¿Qué onda? ¿Les interesa o qué? Ya, ya no quiero andar contigo, así de simple. Pues ya, pues ya, vámonos a la venda. ¡Amigos, no! Vámonos. Ya, a la venda. Amiga, ¿dónde vas? Amiga, espera. ¿Se son pareja o no? ¿No te importó? No, amigo, gracias. No son pareja, ¿segura? Amigos, ¿no los vi desde que se estaban abrazando? No. Todo de repente se hace triza. Besos de ceniza. Alma que baliza. Ojos de inocente. Corazón que miente. Todo de repente se hace triza. Besos de ceniza. Ajax. No. Bye. Gracias por ver el video.